Agua, polvo y piedras, los tiempos sin olvidar Media noche en el punto, lloronas y tatuanas, espadas cabalgantes Latido de lebreles, jarra y colmillo de león, de oro y de sangre Cien cúpulas gimientes, con sísmicos lamentos Lágrimas de un volcán y de un palacio negro Flores en isquizúchil, de cruces y campanas Alfombras penitentes, incienso, valentinas y siriales Agua, polvo y piedras, los tiempos sin olvidar Media noche en el punto, lloronas y tatuanas, espadas cabalgantes Ladrido de lebreles, carna y colmillo de león, de oro y de sangre Cabrejos y nahuales, destina por la magia Que un río pensativo, refresca en la memoria Al fondo una niña, de cielo en la mirada Me esconde nostalgias, y se queda callada Na 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 Gu mesa No Gracias por ver el video.